Hola, me llamo Joseba Lorza, aunque en el mundo gráfico soy más conocido como Mirarui. He realizado ilustraciones para publicaciones como New Scientist, Wall Street Journal o Squire. También he hecho carteles para series de televisión como Vis a Vis y videoclips para grupos como Green Day o Berry Charrack, además de spots para National Geographic o animaciones para series de televisión como Lore de Amazon. Con el collage me gusta provocar sensaciones en el espectador a través de su vertiente más surrealista. Recortar y pegar me han permitido expresarme y transmitir todas las imágenes que he tenido en mi cabeza. Comencé a animar mis ilustraciones en After Effects de forma autodirecta y esto me ha permitido dotar a mi trabajo de una profundidad y una narrativa propia donde explotar ese carácter surrealista, además de llegar a mucha más gente a través de los GIFs en las redes sociales. After Effects es una herramienta sencilla que te permite, únicamente con fotos e imágenes 2D, simular una sensación de profundidad y movimiento con muy pocos recursos y sin apenas conocimientos previos. En este curso de Domestika vamos a aprender a generar un entorno que transmita la sensación de treinacionalidad usando los elementos típicos del collage, fotos y recortes. Veremos cómo recortar y colocar estas imágenes, crear una cámara 3D y darle a este collage en movimiento una sensación de espacio y profundidad. Para ello vamos a animar un travel infinito a través de cuatro escenarios que después podremos subir a nuestras redes sociales en formato vídeo. En él nos moveremos con nuestra cámara a través de cuatro paisajes surrealistas compuestos únicamente por fotos cuyo principio y final conectaremos. Lo primero, os enseñaré dónde buscar fotos tanto modernas como estas antiguas que yo suelo usar y también os enseñaré dónde buscar músicas y efectos de sonido. Haremos una pequeña estructura o storyboard del vídeo que nos servirá como base. Después recortaremos y prepararemos todas las fotos para importarlas en el After Effects. Ya en el After os daré algunas nociones básicas y repasaremos el programa para los que no lo habéis usado nunca. Una vez visto esto, aprenderemos a crear y mover una cámara 3D. Con las bases ya asentadas nos pondremos a animar nuestros distintos escenarios. Para acabar, daremos los últimos retoques de color y textura y os enseñaré cómo exportar y renderizar en formato GIF para las redes sociales. Para realizar este curso, solo necesitarás un ordenador con Photoshop y After Effects. Conocimientos mínimos de Photoshop para recortar y preparar las fotos. Aunque no necesitarás conocimientos previos del After Effects porque os enseñaré mi proceso de animación paso a paso. Este curso va dirigido a todos los ilustradores, diseñadores y a todos los amantes del collage que quieran poner sus recortes en movimiento y darles la profundidad que siempre había enseñado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!